hola chicas muy buenos días a todas es un gusto para mí poder estar compartiendo nuevamente con ustedes solo voy a esperar a que se conecten algunas personas para poder comenzar nuestra trampa y luego pues de igual manera ahora les voy a saludar por favor regálenos like para que esta publicación pueda llegar a muchas personas que al igual que tú estás en casa aprendiendo con el equipo de legacy mails así es que muchísimas gracias a todos los que se están conectando que ya estoy jugando para a ver hola hola mil disculpas la red de internet creo que en este momento se pone un poco lenta y me gustaría saber desde dónde nos están sintonizando desde dónde están conectados con nosotros y les voy a explicar el motivo por el cual hoy comencé la transmisión con mi cámara volteada porque cuando uno termina la transmisión y se carga el vídeo o el live se queda guardado la primera impresión que se queda en el live es nuestro rostro verdad entonces a veces no les llama tanto la atención volver a ver el live como cuando ustedes ven que quedan los diseños que hemos realizado ok así es que vamos a comenzar rapidito con los saluditos vamos a dar un par de minutos para saludos y para quienes se conecten tenemos a soy la robledo de méndez dice hola carlita stefani santos dice muy buenos días dios les bendiga siempre y le siga dando mucha sabiduría para continuar con su trabajo frank rodríguez dice que belleza llamará corado y ser la misma en día bendiciones mariela mendoza desde california mil y desde florida llamará corado dice salud desde los ángeles rodríguez gamaliel y magalí dicen yo quiero hacer eso gracias por compartir sus conocimientos y la peque lópez dice hola hola desde argentina ok chicas y chicos que nos están sintonizando el día de hoy déjenme voy a volver mi cámara para poder saludarles y vamos a ver por acá listo ok muy buenos días a todos mi nombre es carla decir y les saludo desde guatemala así es que para mí es un gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes déjenme contarles que el día de hoy finalizamos la programación del mes de mayo quiero agradecerles a todos por su participación por estar ahí pendiente de nosotros dice magui linda desde tampa florida marisa de león marisa de león dice desde mérida yucatán eunice dice hola mi máster saludos eunice un fuerte abrazo nan ari dice saludos lo lindice es la primera vez que veo sus modelos llamaron mi atención bien bonitas gracias lo link si es lo que les comentaba verdad chicas que cuando uno termina una transmisión lo que sucede es que el vídeo en automático se guarda y pues si yo inicio con mi rostro es lo primero que las personas ven verdad entonces este pues ahora decidí iniciar con los diseños para que cuando el vídeo se suba y se quede guardado pues ya ustedes ven los diseños que se van a trabajar y pues pueda llamar su atención hey santamaría dice maría gómez que janira gonzález salud mis salud es janira o qué chicas entonces quiero mencionarles que este es nuestro nuestro mes de mayo finalizado con estos live pero también ya tenemos para ustedes la programación para el mes de junio así es que no se pueden perder todos estos live chicas vamos a tener sorpresas para ustedes vamos a tener muchos conocimientos que podamos compartirles y ya creo que ya en mi facebook ya está la programación general de nuestras chicas que van a estar transmitiendo todos los días al mes lo que si va a variar un poco chicas es que vamos a denme un segundito voy a acomodar mi celular porque no puedo estar hablando y deteniendo lo que si vamos a hacer saludos para ecuador de de para ecuador para liliana y barra fátima cueva dice sus trabajos son bellísimos nailing mora dice hola saludos llegué rapidito hola nailing y pues muchísimas gracias todos les comentaba que ya tenemos la programación del mes de junio van a ser unos live muy muy bonitos diseñados especialmente para todas ustedes y pues también queremos agradecerles chicas que estén compartiendo con nosotros y que estén desde su casita aprendiendo y trabajando porque todo el equipo de lega sin él se está preparando para ustedes todos estas todas estas transmisiones para que ustedes pues estén en casita aprovechando el tiempo verdad alejandra rojas dice que venga junio si alejandra de hecho déjenme contarles que quien creen que va a iniciar la programación del mes de junio ya es el día lunes chicas entonces a ver escríbanme cuéntenme pónganme muchos like por favor ayúdenme a compartir esta publicidad para que llegue a más personas y los like quedan guardados hola saludos desde aguascalientes patty gutiérrez de campos un saludito patty un fuerte abrazo caroline dice saludos desde honduras jacqueline valencia dice si quedan guardados y ya que le quedan guardados y el día de hoy yo les voy a enseñar a ustedes cómo trabajar pintura en gel si en rostros vean aquí se pues este es un rostrito y este es un como un leopardo si me encantó me gusta mucho creo que así directo se ve más bonito yo creo que la cámara a veces no como que no favorece muchísimo pero también tengo otros por acá que pues los han visto otras veces y me preguntan a mí si por qué no da como que cómo trabajar un like de rostros vean entonces mis chicas hermosas los materiales que vamos a ocupar para trabajar el día de hoy son gel paint en tono café y vamos a usar el 3d color gel si disculpe esto es el nombre original de legacy nails 3d color gel esta es una pintura en gel o un gel paint que es el nombre comercial de los productos si y vamos a ocupar solamente estos dos colores chicas alejandra dice tú sí sí definitivamente chicas yo voy a comenzar el la programación del mes de junio el día lunes vamos a empezar con una técnica que se llama 3d efecto gelatina así es que no se lo pueden perder saludos para victoria dice hola saludos desde perú primera vez que te veo muchísimo gusto victoria muchísimas gracias por compartir con nosotros déjame contarte que todo el equipo de legacy nails está trabajando para que ustedes desde casita puedan seguir aprendiendo saludos para david saludos para paz smith desde chile y quien más está por ahí conectados al dice silvia silvia solano hola desde costa rica alejandra yanira yanira yonaira perez dice saludos desde puerto rico bueno chicas entonces ya llegamos a nuestro límite de conectados que sobrepasan las 100 personas conectadas y entonces vamos a comenzar a trabajar les voy a dar vuelta a la cámara y el día de hoy les voy a enseñar una forma muy práctica y fácil de poder tomar o poder sacar una proporción para dibujar un rostro en una uñita así es que muchísimas gracias chicas por estar conectados por favor ayúdenme a compartir la publicidad y regalen mi corazoncitos porque de esta manera ustedes como público como alumnas nos apoyan a nosotros los técnicos los educadores la marca a seguir adelante y poder seguir compartiendo muchísimas más técnicas con ustedes así es que mil gracias chicas dios las bendiga a todas y que tengan un excelente fin de semana que voy a pedir por favor que me coloque en la cámara que de mí de mí un segundito solo coloco mi cámara y gracias 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 ok chicas entonces que no se hagan un poco más entonces, ok, hoy como el día amaneció lluvioso, hay frío, pues miren aquí los chicos ni siquiera música me han puesto, ok, entonces voy a comenzar, vean, vamos a trabajar uno, a ver, como este, ok, vamos a trabajar este rostro, este por ejemplo lo hice anoche, anoche con mate, y este solamente está en negro y este está en café, y tiene también algo negro, ok chicas, entonces, y para finalizarlo lo vamos a trabajar con 3D, este también está solo en negro, pero este me gusta muchísimo porque lo hice en mate, entonces, me gusta el acabado que, que tiene, ok, y les menciono, vamos a ocupar 3D Color Gel, que son nuestros gel paint de marca Legacy Nails, y vamos a ocupar el tono café, y el tono negro, a ver chicas, como vamos a sacar la proporción, es muy fácil, para sacar una proporción básica de un rostro, es muy fácil, y la forma más básica y práctica, obviamente chicas, obviamente chicas, aclaro, todo esto lleva una, lleva un proceso de práctica, y lleva un proceso de práctica, que pues, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, y luego, no me gusta trabajar con mangas largas, porque vean, ya metí toda la blusa, en el gel paint, ok, entonces, es bien práctico trabajar, voy a, vamos a dibujar un círculo, si, si, cuando dibujan un círculo, vamos a dividir ese círculo, en cuatro partes iguales, si, como bien saben, el rostro perfecto, sería el rostro ovalado, verdad, entonces, vamos a tomar una parte, si, una cuarta parte, del círculo, y lo vamos a agregar, en la parte inferior, de nuestro, círculo, por acá, ok, y luego, de la mitad del círculo grande, vamos a bajar, una, vamos a llenar acá, para formar un óvalo, y de esta manera, vamos a formar, formar, nuestro óvalo, para obtener, el contorno, de nuestro rostro, vean, por acá, estoy practicando otro en 3D, y pues, vamos a hacer el live, también, próximamente, ok, entonces, ya tenemos las divisiones, vamos a trabajar, en la parte, en la primera parte, de la mitad, vamos a trabajar el ojo, acá, vamos a borrar el, voy a trabajar el ojo, lo voy a hacer cerrado, el ojo, luego voy a trabajar, en, en la división, o donde se une el círculo grande, al círculo pequeño, voy a trabajar la nariz, si, esta es una división muy, muy, muy básica, y, en la mitad del círculo pequeño, que adicioné, voy a trabajar la boca, entonces, esta es, como, más o menos, la proporción, que, se debe seguir, para elaborar un, rostro, de una manera, muy, muy fácil, entonces, vamos a sacar ojos, ojos, nariz, y, por la mitad, vamos a sacar boca, ya, ustedes, va, van, a, va a depender de ustedes, si quieren trabajar, pues, uno con los ojos abiertos, así, como, como hice acá, si, si fueran a trabajar con los, a dibujar los ojos abiertos, pues, tienen que hacer dos líneas, para poder tener, como, la proporción exacta de los ojos, y, pues, que no les vaya a quedar un ojo más grande, un ojo más pequeño, uno más abierto, uno más cerrado, si tienen dudas, o saluditos, chicas, por favor, escríbanme, mi equipo de trabajo, está aquí conmigo, está apoyándome, para que puedan, ustedes, eh, preguntar, voy a ocupar unos pinceles liner, sumamente pequeños, sumamente delgados, estos, si se recuerdan, los tuvimos, eh, tuve un live hace un par de noches, y, pues, ahí los estuve publicando, que son uno de los liner, que me encantan, son súper, súper finos, yo les llamo mini liner, recuerden que, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, como, Estudio Nails Carla del Cid, en Instagram, en Facebook, y también, como Legacy Nails Guatemala, y así, sucesivamente, cada una de las páginas, de Legacy Nails, dependiendo del país, donde tú te encuentres, así es que, acá ya tengo, la distribución de mi, de mi rostro, o la proporción, ¿sí? si se dan cuenta, básicamente, la forma, queda muy similar, a la forma de un tip, entonces, yo voy a, a tomar el tip, ¿sí? y, lo voy a dividir, y voy a comenzar a trabajar, aquí, voy a trabajar el ojo, si, voy a trabajar la ceja de mi muñeca, por acá voy a tener la nariz, y por acá voy a tener la boca, acá ya tengo mi tip, diseñado, o preparado, específicamente, y, ¿qué fue lo que hice en mi tip? apliqué una capa de esmalte en gel semipermanente, e introducía lámpara, luego apliqué una capa de top made, ¿sí? esto es lo que voy a ocupar hoy, voy a usar, voy a ocupar solo top made, para trabajar, no voy a ocupar ningún sellador, como brilliant, porque no voy a trabajar en brillante, hoy voy a trabajar en mate, mi rostro, si pueden observar acá, la mayoría está con brillo, a excepción de este que hice anoche, y está totalmente mate, me gustó muchísimo ese, ese rostro en mate, así es que el día de hoy, lo vamos a estar trabajando, todo en mate, y solamente vamos a necesitar mate, apliqué mi base, o mi capa de gel, semipermanente, y esta es una capa de tono bellón, y sellé con top made, ¿ok? ya que tengo sellado el mate, hice la división en mi tip, y efectivamente acá tengo la mitad del tip, para dibujar el ojo, acá está la guía donde va a ir la nariz, y acá está la guía donde va a ir la boca, como solamente voy a ocupar, o voy a realizar la mitad del rostro, pues básicamente va a quedar, como este, que está acá, ¿ok? listo, entonces, ya les indiqué, no sé si tienen alguna duda, saludos para Silvia Solano, hasta Costa Rica, uy, yo y saludito, chicas, perdón si no alcanzo a saludar a todo el mundo, pero, ya le di la vuelta a mi celular, y, me cuesta estar leyendo los comentarios, pero ahí tenemos un equipo que, me está apoyando del otro lado de, la cámara, así es que, chicas, vamos a comenzar, entonces ya tengo la división, de mi rostro, la proporción, básicamente, y lo único que voy a hacer, es voy a colocar, solamente dos colores, de 3D Color Gel, que voy a ocupar, el café, y el negro, entonces, voy a ocupar un pincel liner, muy muy finito, acá, vean chicas, cuando yo ocupo, mis pinceles liner, regularmente, siempre los guardo, sucios, ¿a qué me refiero, con sucios? a que no les limpio, el residuo de gel, que les queda, cuando yo trabajo, ¿por qué? porque prefiero hacerlo, inmediatamente, al momento, que los voy a ocupar, porque, voy a ocupar gel cleanser, si, este es un limpiador de gel, de residuos de gel, y, lo voy a ocupar, al momento, de que, lo vaya, lo vaya, perdón, lo voy a limpiar, al momento, que lo vaya a ocupar, lo que sucede, es que, con esto, mi pincel, se guarda, y sus cerdas, quedan, muy 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 juntitas, muy pegaditas, si, y, cuando yo ya lo voy a ocupar, inmediatamente, el pincel, está muy limpio, y muy cerrado, ¿ok? Listo, entonces, acá tengo mi, gel cleanser, y acá tengo mi, geles, ok, voy a comenzar, trabajando, y lo primero, que voy a trabajar, es, el trazo, del ojo, esto lo voy a trabajar, con, 3D color gel, en negro, a ver chicas, es un truquito, así, muy práctico, muy fácil, para quienes, trabajen, pintura en gel, y les cueste, mucho, este tipo, de trazos, primero, es importante, que ustedes, tengan en cuenta, que, deben de tener, las herramientas, y, los materiales, necesarios, específicamente, que les ayuden, a ustedes, que les faciliten, en el trabajo, no se trata, de que, se compliquen, el trabajo, verdad, entonces, lo primero, que voy a hacer, es, si, yo quiero, tener trazos, muy finos, y, delgados, voy a, a, cargar, mi, pincel, con, 3D color gel, y voy a retirar, el exceso, voy a retirar, el exceso, miren, no importa, que se, que se, manchen sus uñas, chicas, o, que se manche, en la piel, muchas veces, hay quienes, no les gusta, como, llenarse de pintura, pero, bueno, los artistas, no somos artistas, y no nos llenamos, de pintura, eso lo aprendí, de mi maestro, de pintura, me dicen, no, pues, si no te quieres, ensuciar de pintura, entonces, no tienes el don, de artista, entonces, pues, de ahí aprendí, y me lleno, toda de pintura, verdad, ok, entonces, lo que voy a hacer es, voy a dibujar, si, el trazo va a ser, sumamente delgado, y voy a dibujar, el párpado, quizá, en la cámara, el trazo se vea, grueso, chicas, pero, en realidad, el trazo, es muy, muy, fino, el pincel liner, les puedo decir, que tiene, tal vez, como unas, cinco cerdas, acá, voy a marcar, donde va a ir, la nariz, de mi dibujo, esto, lo voy a hacer, con el tono café, de igual manera, tomo café, cargo, y descargo, en mi uña, y, la nariz, de mi muñequita, o de mi, dibujo, va a ir, acá, la nariz, es uno de los, de lo más difícil, de trabajar, de los rostros, quizá, sean los ojos, me preguntan, a mí, me ha costado, la nariz, y, por acá, voy a hacer, la boca, ok, la boca, también la voy a trabajar, en tono café, y esto es, más o menos, como la guía, voy a dibujar, el labio superior, vean, chicas, quizá, esto se ve, como, sumamente fácil, pero, en realidad, es un tanto complejo, porque, la superficie, o la base, es demasiado pequeña, imagínense, no es lo mismo, como, hacerlo en un cuadro, si, que, hacerlo, en una uña, verdad, yo, por ahí, estoy, elaborando, mi cuadrito, y siento que, pues, me ha costado, pero, a comparación, de hacer un rostro, en una uña, creo que, es mucho más difícil, entonces, voy a dibujar, acá, el bocetito, no, ahorita, no les tiene que quedar, como, súper perfecto, es solamente, como la muestra, de, allí, ya se nota, que es un rostro, voy delineando, muy pequeño, el pincel, si se dan cuenta, pareciera, que no llevara, carga de pintura, pero, si lleva, pintura negra, y lleva, pintura café, mi pincel, lo voy a guardar, así, sucio, para que, cuando lo, vuelva a ocupar, las cerdas, estén, totalmente unidas, y no se me vaya, a abrir, el pincel, si por algún, motivo, este, no logramos, adquirir, el trazo, que deseamos, voy a ocupar, un pincel, de estos, me gusta también, y voy a colocar, en mi paleta, acá, vean, voy a colocar, en mi paleta, una gotita, de top mate, para que voy a ocupar, el top mate, primero, voy a, hacer que el top mate, se introduzca, en la cerdas, de mi pincel, si, elimino, el exceso, y este, me va a servir, como para limpiar, si el trazo, me quedó, muy grueso, si no quedó, en el lugar, que yo necesito, que quede, aquí por ejemplo, la naricita, se me abrió, mucho, o bien, dudas, saludos, gracias, susana, es cuestión, de práctica, chicas, en realidad, no son, cosas tan, complejas, pero si, requiere de práctica, el ojo, creo que igual, se me pasó, un poquito, muy hacia arriba, pero voy a aprovechar, para ir logrando, algo de sombra, en el párpado, listo, bien, que es lo que voy a hacer, voy a introducir, a lámpara, para, fijar, esta aplicación, voy a limpiar, por acá, ok, esto va a ser, algo muy básico, chicas, porque solamente, tenemos una hora, de tiempo, para transmitir, y pues, no podemos, pasarnos, de esa hora, voy a estar, respondiendo, algunas preguntas, es posible, que esté en Instagram, y si no, chicas, el lunes, voy a estar, transmitiendo, nuevamente, con ustedes, solamente, tienen que estar, pendientes, del horario, porque los horarios, van a cambiar, se puede limpiar, con gel, te digo, qué color, de base, estoy ocupando, el tono beige, este es, el color, de mi base, lo que sucede, es que ya tiene, el mate, entonces, pues ahí varía, un poquito, la tonalidad, específica, pero, ese es el tono, de base, que tengo, y por acá, pues tengo, unas, que las bases, son blancas, base blanca, base blanca, esta es una base, cafecita, este es un acrílico, este es el nude, esto es un acrílico, cover, este es un acrílico, pink, entonces, no precisamente, tiene que ser esmalte, también puede ser, por ejemplo, en estas uñas, aquí, voy a usarlo de base, para que me sirva, para dibujar mi rostro, ok grupo, entonces, voy a seguir, voy a continuar, y voy a delinear, o voy a elaborar, la parte, de la nariz, es pintura en gel, Verónica, es 3D color gel, ok, voy a sacar la naricitita, por acá, y por acá, voy a elaborar, voy a eliminar, la línea de la nariz, porque lo que quiero acá, es lograr un efecto, solamente sombra, Claudia nos pregunta, si el made stop, si el made stop, lo puedes ocupar, para sellar, cualquier color de acrílico, o en este caso, pues yo lo estoy ocupando, para elaborar, mi diseño, lo único que quiero, es difuminar, ok, y lograr, un difuminado, pero, que se vea, lo que estoy realizando, ok, y voy a ir difuminando, poco a poquito, voy a dibujar, el párpado móvil, de igual manera, de igual manera, de igual manera, trato de difuminar, como estoy difuminando, chicas, solamente estoy, con mi, pincel, este lo limpie, con, en, top, mate, y estoy difuminando, tratando, de elaborar, una línea, muy, muy, muy delgadita, vean, allá se va marcando, una sombra, esto no es la ceja, chicas, esto es el párpado, móvil, déjenme que mi, celular se está moviendo, ¡Auch! ¿Con qué lo difuminaste? Dice siempre, este, pincel, únicamente, está, limpio, con, top, mate, y acá, tengo el top, mate, coloque un poquito, de top, mate, en la, bandeja, y con eso, estoy tomando, mi, mi, top, en el pincel, y lo estoy difuminando, ok, ya logre difuminar, para desvanecer la línea, pero, se ve allí, la sombra, vean, ahí ya estoy, marcando la sombra, de la nariz, voy a introducir, a la lámpara, por 10 segundos, si les va gustando, chicas, regálenme corazoncitos, compartan, por favor, recuerden que esa es, la manera, en que ustedes, pueden apoyarnos, a nosotros, como educadores, estamos trabajando, para que ustedes, se queden en casita, sigan aprendiendo, pero también, necesitamos, de su apoyo, chicas, así es, que por favor, compartan, compartan, regálenos, muchos, corazoncitos, compartan, compartan, gracias, ok, listo, voy a continuar, y ahora, lo que voy a trabajar, es la sombra, del ojo, ok, voy a trabajar, la sombra del ojo, y como bien, recuerden que, lo hice con, negro, voy a volver, a delinear, la misma, voy a volver, a trazar, la misma línea, que ya había logrado, y voy a, a difuminar, en esta parte de acá, que de un efecto, sombreado, acá está, voy a limpiar, por la parte de adentro, y voy a delinear, el pincel, es sumamente delgado, muy, 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 muy finito, chicas, y con, cuando delineo, el ojo, con la misma, pintura en gel, que está, fresca aún, que todavía, no he introducido, a lámpara, con esa misma, pintura, voy a sacar, lo que son, las pestañitas, entonces, voy a hacer, un delineado, un poquito más, como, un poquito más, grueso, en la parte, externa, del párpado, y con estas mismas, con esta misma, pintura en gel, voy extendiendo, para hacer, como, las pestañas, no le hagan, unas grandes pestañas, chicas, son unas pestañitas, muy, muy, muy pequeñitas, muy delgaditas, ok, si tienen dudas, dice, si quedan, en la sección, de videos, si, los videos, los live, quedan grabados, siempre, en la sección, de videos, de legacy, ok, voy a tomar, un tono, como, rojito, vamos a ver, por aquí, voy a alcanzar, y voy a poner, un tono rojo, por acá, que casi, no voy a ocupar, listo, pueden observar, que por acá, tengo, ya, básicamente, el ojo, la nariz, marcada, voy a delinear, un poquito más, voy a borrar, esta parte de acá, esta seña, aquí, si voy a limpiar, mi pincel, con gel, clincel, porque quiero quitar, esta seña, de lápiz, uy, espero que se quite, listo, bueno, no mucho, quiere quitarse, voy a probar, con acetona, y si no, pues voy a aplicar, un poquito, en tono piel, si la ceñita, o la muestrecita, por acá, no se quiere quitar, porque es de lápiz, entonces, voy a aplicar, un poquito, del tono piel, que utilicé, para hacer, la base, la lámpara, una de las ventajas, que tiene, que trabajemos, una de las ventajas, que tenemos, para trabajar, para trabajar gel, es que, no se nos seca, chicas, hasta que, ya lo tenemos, todo en lámpara, entonces, me gusta muchísimo, trabajar, esta técnica, porque, si, se equivocan, si no les gusta, si les falta, si les, si les, sobra producto, lo pueden limpiar, con muchísima facilidad, ok, puede trabajar, nuevamente, voy a repasar, la nariz, lo único, que debemos, de cuidar muchísimo, en esta técnica, chicas, es, son las pelucitas, porque el gel paint, si es sumamente, delicado, de trabajar, voy a ir, delineando, y voy a ir, logrando, un difuminado, voy a ir, dándole sombra, a la nariz, si tienen, consultas, chicos, consultas, ok, ya difumine, para abarcar, un poquito más, es, 3D color gel, es pintura en gel, vamos a sacar, un poquito, por acá, bien, recuerden, que esto, es un trazo, vean, es del tamaño, de mi uñas, son trazos, sumamente, finos, sumamente, delicados, chicas, pero, con mucha práctica, lo pueden lograr, hay, un poquito, rostros, más elaborados, como, como este, por ejemplo, de donde están los lentes, este me gusta muchísimo, sí, pero, si requiere, de práctica, practiquenlo, yo les recomiendo, mucho, que lo practiquen, con dibujos, si lo, si lo empiezan a dibujar, y lo empiezan a practicar, les va a ir, se les va a ir haciendo, mucho más fácil, eh, cuando ya lo quieran, trabajar en una uña, ok, ahora voy a mezclar, un poquito, del tono café, con el tono negro, porque voy a trabajar, las cejas, sí, entonces, voy a hacer una mezcla, acá, entre mis dos tonos, y voy a trabajar, las cejas, ok, voy a colocar, arribita del párpado móvil, sí, voy a trabajar una, trazar una línea recta, y cuando llegue, como que a la tercer parte, del ojo, allí voy a inclinar, la ceja, y, hacia abajo, sí, la ceja no va, como que, mitad y mitad, ok, pudiera hacerlo, como vellito, por vellito, pero es sumamente pequeño, y no se va a distinguir, o no se va a marcar, muy bien, entonces, prefiero trabajarlo, de esta forma, para que ustedes, puedan observar, que queda bien marcadito, ok, y vamos a ir delineando, muy bien, para que la ceja, de mi muñeca, quede muy bien definida, ok, voy delineando, recuerden chicas, estamos en Facebook, en Instagram, como Legacy Names Guatemala, estudio Names Carla del Cid, pueden encontrarnos, y pueden, pues consultarnos, si tienen dudas, sobre algún tema de productos, sobre algún tema, de alguna técnica, de aplicación, de dibujo, de estructura, para difuminar, no utilizo ningún color, chicas, solamente estoy, ocupando, el, pincel, y acá voy a, quitar un poquito de exceso, solamente estoy, ocupando el pincel, con nuestro, V Top Mate, acá está, esto es lo que le pongo, al pincel, al pincel, para difuminar, acá lo tengo, en una, en una paleta, y solamente hago esto, ya con eso, el pincel, ya con esa humedad, pues va, logrando difuminar, gracias Ari, gracias, ya recibí, mis productos, los mini liners, están fabulosos, gracias Ari, verdad que están, espectacularmente, hermosos, los mini liners, me encantaron, saludos, desde Perú, saludos, hasta Perú, chicas, mil gracias, a todas, por estar, sintonizándonos, vean, ya hice la ceja, si, si se pasan, un poquito, pues no hay problema, chicas, esto todo tiene solución, lo vamos a limpiar, si, y vamos a, crear el sombreadito, bien, listo, por favor, regálenme muchos, corazoncitos, quienes nos estén viendo, por favor, para que esta publicidad, pueden, si necesitan, algún producto, chicas, recuerden que estamos, despachando, productos, pero, estos liners, están disponibles, aquí en Guatemala, chicas, pueden escribirnos, a nuestro número, de whatsapp, que es, 4235 8566, ustedes nos escriben, y tenemos, toda clase de producto, toda la marca, de legacy, disponible para ustedes, para podérselos enviar, con un costo adicional, de envío, ok, voy a delinear, mi párpado móvil, recuerden, chicas, que, el equipo, de legacy nails, trabaja, constantemente, para que ustedes, obtengan una educación, obtengan, demostraciones, el uso correcto, del producto, desde su casa, de qué manera, ustedes, pueden apoyarnos, a nosotros, es, conectándose, compartiendo, regalándonos, likes, y esa es una manera, en que ustedes, pueden colaborar, con el equipo, de educadoras, y también, pueden disfrutar, de nuestras, capacitaciones, sin ningún costo, pero también, pueden conocer, la extensa variedad, de productos, que tenemos, en nuestra marca, así es que, nos envían saludos, desde Puerto Rico, y desde España, muchísimas gracias, chicas, quienes están conectadas, y que nos están, enviando saludos, desde Puerto Rico, desde España, todos los países, que se conectan, muchísimas gracias, por favor, les vamos a pedir, que puedan, como, compartir, el like, si, regalarnos, corazoncitos, vamos a trabajar, la boquita aquí, recuerden, que tal vez, no son, piezas, tan, difíciles, o complejas, de lograr, pero, por el tamaño, del dibujo, si es, sumamente, complejo, trabajarlo, si tienen, alguna duda, dice, dice Sol, me pueden mandar, la información, por inbox, por, pues, soy de Monterrey, Nuevo León, claro, Sol, como, específicamente, qué información, necesitas, podemos enviarte, como, algún catálogo, virtual, podemos enviarte, de los live, que vamos a tener, solo me, me cuentas, y pues, con muchísimo gusto, Sol, ok, chicas, solo estoy, como, que acá, tratando, de delinear, igual, listo, me acabo, de delinear, la boquita, y voy a introducir, a lámpara, ya casi, termino, con, la parte, del rostro, chicas, ahorita, lo que voy a hacer, es que voy a ocupar, eh, sécame la colección, el amarillo, y el rosado, por favor, de acrílicos, voy a ocupar, por acá tengo, de la pastela, ajá, la rosa linda, por acá tengo, mi monómero, ya está limpiecito, y voy a ocupar, un pincel, 3D, me encanta, voy a ocupar, pinceles, sumamente pequeños, este es el, Pure Color, número 2, si, que también, lo tenemos disponible, en Guatemala, y el Pure Color, número 5, si, estos pinceles, me encantan, porque son, sumamente pequeños, y voy a ocupar, acrílicos, de la colección, Rosa Linda, el Pink Daisy, y el Margarita, como, son acrílicos, muy intensos, pues yo ya hice, una mi mezcla, por acá, que la tengo, por acá, ya la hice, en un, vean, tengo, lo rebajé, si, le puse acrílico blanco, y pues rebajé, el tono, si, estos acrílicos, los hice, cuando aún, todavía, no me había llegado, la colección pastel, y acá está, este otro, si, rebajado, con blanco, y con un poquito, de amarillo, entonces, esta mezcla, es la que voy a ocupar, para trabajar, mi diseño, entonces, ya tengo por acá, mi mezcla, ¿tienen alguna duda, chicas, por qué voy a ocupar, pinceles muy pequeños, porque el diseño, es sumamente pequeño, chicas, es sumamente pequeño, si, todavía es, es como, no sé, como mi uña de en medio, vean, es pequeñito, lo único que es, un poquito más ancho, pero, es por eso, que lo voy a ocupar, para, voy a marcar, por acá, una línea, como para marcar, un contorno, vean, básicamente, como que a la mitad, del rostro, y con mi pincel, humedecido, mate, voy a dar, ligeros, toquecitos, para crear, una difuminación, y elaborar, como un tipo, contorno, en mi rostro, o sea, quienes ya me vieron, mi maquillaje, van a decir, ah, se parece a ella, que les pide las, que dice precio, el curso, por favor, ok, Cristi, de donde nos escriben, vean, chicas, si son de aquí, de Guatemala, pueden escribirnos, directamente, por WhatsApp, el número es, 4235-8566, si nos escriben, de otro país, pueden escribirnos, a la página, de Legacy Nails, y, pues, allí, las van a estar, transfiriendo, a la página, del país, que corresponda, de donde nos están, escribiendo, para que les envíen, una información, como más precisa, de Houston, si, si nos escribes, de Houston, Cristi, Cristi, es verdad, entonces, podrías, por favor, escribir, a Legacy Nails, solo así, Legacy Nails, que es, la página, o, directamente, a la oficina central, en Los Ángeles, allí, se encuentra, la técnica, Brendita Rosales, es una niña, muy linda, ella te puede apoyar, en cuestión de cursos, te puede dar, cursos en línea, o, me imagino, que en Estados Unidos, tal vez, pueden tener, cursos presenciales, con algunas restricciones, pero, ella te puede apoyar, así es que, bueno, solamente, estoy remarcando, un poquito, Luisa, dice, compartidísimo, saludos, desde todo el campo, gracias Luisa, muchísimas gracias, chicas, gracias, gracias, ok, listo, listo, ok, ya lo tengo por acá, ya hice la boquita, chicas, por favor, regálenos, corazoncitos, recuerden que, el equipo de Legacy Nails, chicas, de verdad, trabajamos bien duro, para, prepararnos, para darles a ustedes, las mejores técnicas, se lo compartimos, con muchísimo amor, se lo compartimos, con, con toda la emoción, y la ilusión, para que ustedes, desde casita, también sigan aprendiendo, y de qué manera, pueden apoyarnos, chicas, por favor, compartan, regálenos, corazoncitos, regálenos, likes, y compartan, en sus, páginas, para que esta publicación, también, pueda llegar a más chicas, que como tú, y como ustedes, se quedan en casa, pero, que siguen aprendiendo, ok, acá ya tengo, mi diseño, si, ya tengo, como lo pueden observar, ya tiene el párpado móvil, quizás se ve, como muy intenso, pero es, por el zoom, de la cámara, muchísimas gracias, a esas 200 chicas, que están conectadas, por favor, si pueden compartir, regálenos, corazoncitos, mi nombre es, Carla del CIR, yo estoy transmitiendo, desde, Guatemala, chicas, y el día de hoy, es, sábado, 30 de mayo, de verdad, le doy gracias a Dios, por todas las bendiciones, que le ha dado a mi vida, porque a pesar de la pandemia, chicas, estamos en casita, tenemos salud, tenemos comida, y pues, es un motivo, sumamente extraordinario, para agradecerle a Dios, que ha sido bueno, conmigo, con mi familia, y con la persona, las personas, que amo, así es que, un saludo muy grande, chicas, hasta todos los países, que nos están sintonizando, ahorita, ahorita, voy a aplicar, una capa de top bait, para finalizarlo, y voy a trabajar, el 3D, de todo mi diseño, y listo, estamos compartiendo, una hora al día, para que, pues, tampoco a ustedes, se les haga complicado, o se les haga, como muy difícil, o tediosa, estar ahí, muchísimo tiempo, conectada, verdad, hay lives, chicas, que de verdad, yo admiro muchísimo, mis colegas, pero hay lives, que se tardan dos horas, dos horas y media, y eso es un tanto, desesperante, esperar para un solo diseño, verdad, nosotras tenemos, así como que, queremos que todo sea, más dinámico, más rápido, más fácil de trabajar, y en algunos casos, pues, si desespera un poquito, estar más de dos horas, o, o quienes están, con sus datos, en el móvil, pues, se les consumen los datos, no logran ver, toda la transmisión, no logran terminar el diseño, no, nosotros solamente, tenemos una hora, y listo, así es que, mil gracias, chicas, a las 224 personas, que están conectadas, el día de hoy, con nosotros, estoy trabajando, un tutorial, para hacer un rostro, en 3D, si, ya lo llevo por ahí, más o menos, voy a trabajar, un par de rostros más, para perfeccionarlo, y lo voy a estar compartiendo, con ustedes, chicas, ok, aquí, aquí ya tengo, mi base, sellada con mates, y voy a comenzar, con mi 3D, y, y alguien nos pregunta, gracias, profe, me envía su página, en Instagram, para poder seguir, a mi casa, su trabajo, claro, chicas, estamos como, Estudio Nails, Carla del Cid, en Instagram, estamos en Facebook, y estamos también, en nuestro canal, de YouTube, como Estudio Nails, Carla del Cid, si necesitan, información de productos, y, sistemas, también estamos, en la página, de Legacy Nails, Guatemala, si es que, voy a comenzar, y voy a colocar, para trabajar, mi 3D, voy a tomar, una perla de acrílico, bicolor, que significa, que estoy aplicando, dos tonos, de acrílico, esto es, un diseño, como muy nude, creo que, combina, perfectamente bien, con mi maquillaje, de hoy, no sé, el día, está como muy triste, como muy lluvioso, pero, estamos siempre, chicas, tratando, de compartir, nuestros conocimientos, y nuestras técnicas, con muchísimo amor, para todas ustedes, y ahora, lo que voy a hacer, es trabajar, 3D, vamos a trabajar, un 3D, muy básico, estoy ocupando, dos, tonos, o dos números, de pincel, para lograr, unas perlas, muy pequeñas, y voy a trabajar, como una rosita, por acá, y coloco, mi acrílico, espero, que el acrílico, tome consistencia, chicas, si su acrílico, está muy, líquido, recuerden, que no lo pueden, moldear, no le van a dar, la forma, que ustedes deseen, si, voy a ir, trabajando, perlas, muy pequeñas, ok, solo déjenme, voy a subir, un poquito, el tripo, porque me topa, el pincel, allí, listo, y ahora, voy a hacer, un poquito, de zoom, y voy a continuar, colocando perlitas, para formar, mi, el estilo de rosa, que quiero trabajar, que bueno, que bueno, que te esté gustando, de verdad, creo que, como equipo, de capacitadores, de capacitadoras, todas, estamos trabajando, estamos dando, nuestro mayor esfuerzo, estamos innovando, para ustedes, verdad, recuerden, que también, en el canal, del estudio, también estoy trabajando, con una coach, motivacional, estamos dando, charla, de, de cómo emprender, de cómo renovarnos, estamos dando, charla, de, enamorándonos, de nuestra vida, de cómo superar, o cómo tomar, estas situaciones, de esta pandemia, yo les invito, chicas, a que puedan ver, ese tipo, de charlas, en Instagram, tenemos una, con Sari Sam, ella es una, persona, muy motivacional, también, está compartiendo, con nosotros, un live, de cómo renovarnos, y también, la importancia, de renovarnos, y bioseguridad, en los salones, de belleza, chicas, para quienes tengan, salón de belleza, pueden ver, esos live, les va a servir, muchísimo, son lives, que de verdad, preparo, trabajo, y pues logro contactar, con las personas, que quieran apoyarme, para compartir, con ustedes, este tipo de charlas, verdad, que muchas veces, pues necesitamos, escuchar, un par de palabras, motivadoras, para volver a emprender, para volver a retomarnos, para volver a levantarnos, y decir, yo si puedo, yo si soy capaz, pues, muchas tuvimos, la oportunidad, de empezar, desde cero, verdad, ahora, pues tenemos, la oportunidad, de empezar, desde la experiencia, chicas, ya no vamos, a empezar, desde cero, así es que, son palabras, que les dejo, para que ustedes, pues, recapaciten, piensen, no se desesperen, sabemos, que pues, a veces, no es tan fácil, decirlo, verdad, a mí, me cuesta decirlo, porque también, este, sucede, pero, todo tiene un propósito, chicas, todo tiene un motivo, ocupen su mente, lean, hagan lo que más les gusta, yo paso haciendo, uñas, 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 me encanta, me apasiona, me entretiene, pero sobre todo, también, hagan lo que aman, chicas, hagan su, lo que ustedes, consideren, que es su pasión, entonces, voy a colocar, estoy colocando por acá, como pueden ver, estoy, elaborando, como una rosita, esto es sumamente, pequeñito, chicas, imagínense, que van en la frente, de la muñequita, nos pregunta, Mabel, aplicó, top make, para poder colocar, el pelo, si, Mabel, sellé, mi, rostro, con, top make, a ver, chicas, si, si ustedes, hacen su rostrito, y ustedes, desean, pues, que lo subamos, a nuestra página, pues, me encantaría, que me lo pudieran, enviar, por mensaje privado, a la página, de estudio, Names, Carla del Cid, o Legacy Names, Guatemala, entonces, me gustaría, poder compartirlo, en mis redes, para que, pues, también, sea de motivación, para otras chicas, que están comenzando, con este tipo, de emprendimientos, y, recuerden, que, la mayoría, cuando inicia, pues, tiene muchos temores, de que no me va a salir, de que no me gusta, cómo me va a quedar, de que, tienen miedo, de que, a la educadora, le queda perfecto, la educadora, no se equivoca, la educadora, no se confunde, pero, bien, chicas, nosotros, también, nos equivocamos, muchas veces, que es lo que hace, la diferencia, chicas, a veces, en algunos, en algunas personas, es, que no se den, por vencidas, no se den, por vencidas, esto, es un arte, es un arte, que todos, llevamos, que todas, llevamos dentro, nuestras manos, son, crean arte, nuestro pensamiento, es arte, nuestra vida, en sí, es arte, entonces, solo es cuestión, de tomarse el tiempo, para practicar, hacer lo que les guste, vean, este, pues, antes, no se me hacía, tan fácil, hacer, medio rostro, me tardaba una hora, o un poquito más, y, pero yo decía, lo tengo que lograr, tengo que, tengo que hacer una rosita, también, estas rositas, me costaba, también, un montón, porque yo empecé, igualito, que todas ustedes, que todas las chicas, que están emprendiendo, que están comenzando, en todo esto, del mundo, de las uñas, y, a veces, se desesperan, porque no les sale, porque no les gusta, como quedó, pero es normal, es normal, y, conforme el tiempo, van a ir ustedes, mejorando sus técnicas, y luego ustedes, se van a sorprender, y van a decir, no, pues, wow, todo lo que he podido lograr, pero, todo tiene que ser, también, con disciplina, y, perseverando, en lo que les guste, verdad, chicas, así es que, de verdad, para nosotros, es un gusto, es un placer enorme, estar compartiendo, con ustedes, de verdad, yo amo mi trabajo, y lo hago con tanto amor, que yo ya quiero, pero yo quisiera, publicar todos los días del mes, pero también no puedo, porque a veces, tengo que hacer otras cositas, y se me va el día, súper rápido, pero, lo que comparto, chicas, de verdad, créanme, que lo comparto, con muchísimo amor, muchas personas, que me conocen, también, saben que esta es mi pasión, y me encanta compartirlo, entonces, ya solamente, voy a hacer otra rosita, por acá, y para terminar, voy a aplicar, alguna decoración, con cristalitos, o con balines, si, bien, para darle, como un toque de brillo, a mi, a mi diseño, entonces, no sé, si tienen por ahí, alguna consulta, chicas, preguntas, por ahí, por favor, aquí están mis chicos, apoyándome, Mabel, dice, gracias mis, está quedando bellísima, la practicaré, y mandé, y mandaré mi resultado, si, me parece, perfecto, Mabel, practiquen, chicas, practiquen, esto es, vean que, es, increíble, como se pasa el tiempo, cuando uno se pone a hacer, lo que le gusta, no sienten el tiempo, están tan concentradas, tan dedicadas, tan metidas, en lo que les gusta, y, pues es una manera, también, de tratar, de pensar, en positivo, si, y, que podamos dejar, esas, esos pensamientos, negativos, por un momento, ok, voy a trabajar, aquí estoy haciendo, unas rositas, muy básicas, y, súper pequeñitas, por qué, porque si las hacemos, muy grandes, no nos va a caber, y aparte, que si hacemos, muy grandes los pétalos, solo nos va a caber, como una vuelta, verdad, Mabel, contrario, dice, es con gel paint, o pintura acrílica, ah, bueno, y ya está, ay, sí, chicas, los comentarios, en mi celular, caen, muy atrasados, ¿quién más, preguntas por ahí? Susana, dice, gracias por el apoyo, gracias por el consejo, muy bella persona, y gran calidad humana, Miss Carla, Dios nos siga bendiciendo, gracias, Susana, amén, gracias, gracias, chicas, pero de verdad, hay un dicho que dice que, que para brillar, no, uno no tiene que opacar a nadie, ¿verdad? Y recuérdense que un líder, chicas, es esa que a persona que tiene que estar jalando a su equipo, que tiene que estar allí apoyándolos, motivándolos, y ese es nuestro trabajo como educadoras, como líderes, tenemos muchísimos seguidores, y pues, al igual que ustedes, también tenemos procesos, y tenemos momentos de incertidumbre, momentos de desesperación, quizá de tristeza, pero estamos aquí ante todo, renovándonos, apoyándonos entre todos, de verdad, créanme que, estar trabajando en Legacy, es una satisfacción muy grande para mí, me encanta el producto, y me encanta muchísimo el apoyo que nos dan, como equipo, somos una familia, así, tenemos todos muchísima confianza, todos tenemos muy buena comunicación, formamos un buen equipo, agradezco también a todas las chicas de todos los países, pues que, como directora técnica, también me han apoyado muchísimo, y cada una da su mejor esfuerzo, para estar compartiendo con ustedes, chicas, Jocelyn dice, saludos desde Chicago, yo creo que ya, Jocelyn González, sí, hoy sí ya están actualizados mis comentarios, ok, ahí vamos trabajando, ya nos falta una por acá, chicas, y creo que ya, más o menos estamos en el tiempo, en que vamos a terminar, la voy a terminar, no creo que haya algún inconveniente, y luego voy a decorar, para pegar los cristales, chicas, como esto no es un diseño, que lo vaya a hacer a mi clienta, y tampoco quiero que haya ningún brillo en mi diseño, mis cristales los voy a pegar con Top Mate, verdad, porque si, si en algún momento, se llega a salir algún excedente de producto, o algún residuo de producto, quiero que, no quiero que se vea brillante, quiero siempre que permanezca mate, entonces mis cristales los voy a pegar con Top Mate, preguntas, ok, chicas, estoy ocupando un pincel, este, Pure Color, ya hasta se le borró el nombre, acá está, Pure Color, en número 2, y estoy ocupando un Pure Color, en número 5, esto los tenemos a la venta, también aquí en Guatemala, para quienes necesiten solicitarlo, esto, lo ocupo cuando mi 3D, es sumamente pequeño, entonces, el número 4, el número 6, pues ya se hacen un poquito grandes, y se complica a veces, trabajar, en perlas tan pequeñas, chicas, quiero comentarles, que el lunes, comenzamos nuevamente, nuestra programación de lives, con mucho cariño para ustedes, estamos, es lunes 1 de junio, tenemos una programación, bastante dinámica, para ustedes, con muchísimas técnicas, con muchos productos, todos, todo nuestro, nuestro equipo de técnicos, está trabajando, para que ustedes, desde casita, pues puedan quedarse ahí, aprendiendo, y pues el lunes, les tengo una técnica, que se llama, efecto gelatina, 3D efecto gelatina, que vamos a trabajar, con nuestros, Marvel efectos, entonces, su servidora, va a iniciar, los live, del día lunes, así es que, solamente estén pendientes, de la hora exactamente, ahorita no recuerdo, porque, variaron un poquito, algunos live, creo que vamos a estar, transmitiendo también, durante tarde, durante noche, para que, pues también, muchas que no tienen, la oportunidad, o están trabajando, puedan conectarse, después de las 5, de la tarde, en Guatemala, creo que es hora, 4 pm, en Los Ángeles, o 6, también 6, o 7, por ahí, vamos a tener, horarios variados, porque, también nos han solicitado, que variemos, los horarios, de los live, así es que, por acá tengo, la siguiente, Rosita, Claudia, estoy curiosa, de que sea, mi educadora, una excelente persona, gracias por su apoyo, gracias Claudia, Claudia Sánchez, Claudia Sánchez, muchísimas gracias, a ti, por tu confianza, por tu esfuerzo, por tu dedicación, estaba viendo, que ya, cada vez, que haces uñas, las haces más largas, y más largas, y más largas, ya luego, no te vas a hallar, con unas uñitas, como las que yo cargo, porque, yo por ejemplo, cargo unas uñas, tan cortitas, que siento, como que, las siento tan mías, tan cómodas, pero, porque recuerden, que por la situación, pues estamos en casa, verdad, pero, las chicas, que me conocen, saben, que no es mi look, de cargar uñas, tan cortas, ok, ok, entonces, ahora voy a, ya tengo todo, mi 3D, por acá, si, vean, me encantan, esas rosas, se ven espectaculares, me encantan, me encantan, son unas rositas, sumamente pequeñas, pero, es que son, tan bellas, no sé, yo creo que, tal vez, porque me gustan mucho, las rosas, si, me encantan, las rosas, dice Alejandra Rojas, me gustó, el cambio de hora, algunas están comentando, que será por la tarde, si, Alejandra, vamos a tener, muchos, horarios distintos, creo que, en mi historia, de Facebook, ya está subido, el calendario, ya se subió, el calendario, para, de los horarios, Marta Maldonado, dice, saludas a mi hija, se llama, Doménica, Marta Maldonado, ok, quiere mandarle, un especial, saludo a, Doménica, que es su hijita, de donde nos saludas, Marta, cuéntenos, chicas, de donde nos saludan, si quieren enviarle, saludos, a alguien más, a otro país, nos saludan, de Beauty Supply, Beauty Supply, de que país, de Beauty Supply, a Beauty Supply, no, no, a ver, de que país, nos saludan, Martita, a nos saludan, a Beauty Supply, nos saluda, el distribuidor de Nicaragua, un saludo, Don Carlitos, un saludo, un abrazo, muy fuerte, muy especial, a su bella familia, mándele, mándele, por favor, un abrazo, a mi niña, por allá, y quiero decirle, un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, y que siempre estén, guiadas, por el amor de Dios, una gran familia, encantadísima, de conocerlos, por ahí, tenemos que ir, otra vez a Nicaragua, porque nos hace falta, mucho recorrido, Marta, nos saludan, de Quito, Quito, Martita, un fuerte abrazo, hasta Quito, es Ecuador, ¿verdad? Listo, chicas, ahora voy a utilizar, para terminar mi diseño, voy a ocupar, algunos balines, por acá, tengo un, mi cosito, con balines, algunos cristales, a ver, vamos a poner, unos cristales, por acá, tengo unos cristales, vean mis, cositos de cristales, Legacy, se pueden seguirnos, o en Legacy, listo, ok, voy a colocar, por acá, unos cristales, y está saludando, Doménica, la hija de Marta, hola Doménica, es un gusto, saludarte, ya escuchaste, los saludos, de tu mami, por ahí, te envía, saluditos, gracias, gracias, por su respeto, por su admiración, chicas, es un gusto, poder compartir, con ustedes, y saber, que hay muchísima gente, detrás de esta pantalla, que está pendiente, de nosotros, gracias, 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 Dios les bendiga, por estar ahí, sintonizándonos, Dios les bendiga, por estar ahí, siempre apoyándonos, ok, chicas, vean, voy a colocar, Perfect Mate, aclaro, chicas, este Perfect Mate, no es un sellador, para pegar cristales, si, para pegar cristales, tenemos nuestro gel glue, si, este es un gel, que tiene una consistencia, más espesa, si, vean, es un, es bastante más espeso, su consistencia, es más como pegajosita, es un pegamento de lámpara, acá dice, para cristales, y Dustin Schimer, que es el efecto azúcar, pero, yo lo voy a ocupar, en esta ocasión, porque no quiero, que mi diseño, tenga partes brillantes, entonces, y aparte, es un diseño, es un diseño, que está, totalmente mate, y está en un, está en un, ay, en un tips, no está en una clienta, ok, entonces, voy a colocar, voy a ocupar mi punzón, si, y algo muy importante, es que ustedes, vayan colocando, cristal, por cristal, si, que es lo que pasa a veces, como voy a llenar, todo esto de cristales, con una brocha, le voy a poner, todo el gel, y voy a ir colocando, vayan colocando, por poquitos, si, tengan paciencia, entonces, voy a ir colocando, por ejemplo, acá, si, y voy a ir colocando, voy a buscar mi katana, donde está mi katana, aquí está, nos preguntan, Marta, donde consigues, esos cristales, tenemos variedad, de cristales, de legacy, chicas, aquí, tenemos, este, este, en distintos números, ok, voy a pedir, que por favor, me pasen, las bolsitas, de cristales, saludos, desde Colombia, saludos, hasta Colombia, chicas, muchísimas gracias, por estar compartiendo, con nosotros, ok, la parte más ancha, ya la llené, de cristales, para llenar, esos espacios, pequeños, voy a ocupar, balines, pero, voy a secar, voy a fijar, esta aplicación, pasame, por favor, unos sobres, así como sueltos, ok, tenemos aquí, chicas, los distintos, números de cristales, estos vienen, por sobrecitos, con, este, 144 piezas, cada sobre, pueden observar, que está, 144 piezas, y tenemos, en distintos números, tenemos, el número 10, tenemos, el número 12, número 6, tenemos, el número 8, y así, sucesivamente, acá en Guatemala, ya solo nos quedaron, los tornasoles, porque los otros, se acabaron, pero, ustedes pueden solicitar, todos sus, pedidos, chicas, en, cada uno de los, con cada uno de los, distribuidores, de su país, ok, y ahorita, ya tengo acá, los cristales, voy a llenar, los espacios, que me quedaron, con balines, muy, muy pequeños, no sé si se ve bien ahí, a ver, no se mira, ok, desde Guatemala, está recordándola, y deseándole, muchas bendiciones, gracias, por sintonizarnos, gracias, por estar compartiendo, con nosotros, chicas, vean, acá, ya estoy llenando, esos espacios, vean, estoy llenando, los espacios, con, balines, voy a fijar, para que no se mueva, un saludo, a Ruth, a Ruth, a la cruz, de Amatitlán, un saludito, muy especial, para Ruth, a la cruz, desde Amatitlán, hola Ruth, quiero enviarte, un fuerte abrazo, que Dios, te bendiga, que Dios, bendiga a tu familia, ánimo chicas, ya muy pronto, nos vamos a volver, a ver todas, y vamos a organizar, muchos almuerzos, muchas, comidas, muchos, pastelitos, muchas refacciones, todo chicas, todo, todo, todo lo que tenemos, pendiente por, realizar, así es que, voy a terminar, ya casi termino, chicas, aclaro, que estoy colocando, mis balines, con el pegamento, no es un pegamento, es un top gel, mate, porque, no es un pegamento, chicas, aclaro, luego, no me vayan a decir, es que la Miss, pegó con los balines, porque dijo, que era pegamento, nada, es un top, pero yo lo estoy ocupando, porque yo no quiero, que mi diseño, quede con brillo, si, recuérdense, que es un diseño, en el tip, no es un diseño, en la uña natural, donde mi clienta, va a estar lavándose, las manos, va a estar, tocando, cualquier tipo, de productos, de limpieza, o de, o de, de limpieza, o de, de trabajo, verdad, entonces, acá, ya casi termino, dudas, dudas, listo, entonces, voy a terminar, por acá, colocando, saluditos a Ingrid, Monroy, saluditos a Ingrid, Monroy, chicas, gracias, gracias, ¿cómo se llama el pegante, de, ¿cómo se llama el pegante, que usas para pegar las perletas? ok, el, ok, ya nomás meto a la lámpara, déme un segundo, el pegamento de cristales, de Legacy, es, gel, glúchicas, este es un pegamento, que lo pueden ocupar, acá dice, pegamento de cristales, y Dustin Schimer, pero, en este diseño, yo ocupé, el top perleta, Perfect Mate, ¿por qué? porque cuando ustedes, se dan cuenta, cuando uno pega los cristales, y presiona, a veces el gel, se sale, por los lados del cristal, y lo que yo no quería, o lo que yo no quiero, es que en mi diseño, quede, en brillo, entonces, yo coloqué, el, Mate, y sobre el Mate, fui colocando, todos los diseñitos, o todos los balincitos, para que al introducir, la lámpara, automáticamente, también, quedará Mate, entonces, chicas, esto fue, o este es el resultado, del diseño, del día de hoy, espero, que les haya gustado, acá tenemos, unos, diseñitos, más, que trabajamos, con nuestro, 3D Color Gel, estos son, en Mate, vean, me gustaron muchísimo, trabajarlos en Mate, en brillo, también, me gusta, el brillo, este es mi favorito, este también, este también, este también, todos, todos me gustan, chicas, algo muy importante, que ustedes deben de enamorarse, de lo que sus manos, son capaces de elaborar, de lo que su mente, es capaz de crear, y, de imaginar, así que, esa es la base, para que ustedes, también, tengan toda la seguridad, y, y crean, y sepan, y estén totalmente seguras, que somos perfectas, chicas, y podemos hacer, todo lo que esté, en nuestra imaginación, solo requiere, de paciencia, requiere, de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo, chicas, requiere, de mucha disciplina, así es que, las dejo, chicas, esta, este fue mi live, del día de hoy, las veo, el próximo lunes, 1 de junio, con nuestra programación, y, el diseño, que vamos a trabajar, o la técnica, que vamos a trabajar, es 3D, efecto gelatina, así es que, repito, mi nombre es, Carla del Cid, transmití, desde Guatemala, para todas ustedes, con muchísimo amor, y el equipo de Legacy Nails, está trabajando, para que tú, te quedes en casa, y sigas aprendiendo, así es que, mil gracias, chicas, que Dios las bendiga, y que tengan, un excelente fin de semana, regálenme, muchos corazoncitos, por favor, muchos, 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 para poder compartir, y que esta, la publicidad, llegue a muchas chicas, así es que, bye chicas, recuerden, que los videos, siempre quedan grabados, por si no terminaron, de hacer su diseño, lo pueden terminar, al ratito, muchas gracias, hasta luego, y luego, ,